¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ir por ahí a coger algún random No me acuerdo cuál es la técnica de esta Pero vamos ¿Voy a ganar esto? Ah, vale, sí Hacia abajo Como la de... Como la de... Ya diría, Katsuragi, pero hacia abajo Mola bastante también Es bastante útil, sí Me molan esas de círculo Ya está No puedo dejar que acabe aquí Bueno, no ganamos con técnica Así que no se le rompió más ropa Pero bastante rápido, ¿eh? Una A 47 segundos Esto ha ido como en el rayo Bastante Yang, bastante Jing también Azuka es bastante buena, ¿vale? Sobre todo Ha despertado tú Atributo del Yang Así que... Sí, que tomará efecto cuando Hagamos la transformación Sinobi Ahora Dime la verdad ¿Dónde está Kibari? ¿Dónde está Kibari? Tu respuesta está aquí ¿Eh? El super... Pergamino de... Arte secreto ninja Esto es Kibari Kibari nos lo trajo A lo hace viejo No Estás mintiendo Creerme o no No me importa Pero El poder de esta cosa Es completamente real ¿Qué demonios? Increíble Con este Este es el poder auténtico Tiene tanto poder Seguramente Podría usar cualquier ninjutsu Que pueda pensar ¿Qué está mal, Azuka? ¿Estás temblando? Basta No te quiero aplastar como una hormiga ¿Qué tendría eso de divertido? Ahora Ya sabes que tengo el pergamino No, ahora que tengo el pergamino Perdón No Me muestras ningún interés Adiós Homura, espera ¿Qué pasa con Kibari? ¿Dónde está ella? Ahora ¿Cómo ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Bueno, pues Cosas que se complican bastante ¿Vale? Complica bastante el tema Para las estudiantes Del Instituto Hanzo A pesar de que damos palitas Increíbles, pero No es suficiente La transferencia de Kibari Ahora vamos a coger a Yagyu Me da un poquito de miedo Porque Yagyu Siempre me suele dar problemas Pero vamos Espero hacerlo bien ¿Qué pasa con Kibari? Simplemente permanecer aquí Tumbada Estoy preocupada Por Kibari No necesitas Preocuparte por esa Mira, sé lo que significa Club Pero no me sale ahora Bueno, por esa No es ingenua Es Por esa Ah, por esa Zoquete Creo que el significado Sería zoquete ¿Túis? Ella ha sido transferida A la Academia Serpiente ¿Vale? ¿No estarás intentando Volver a ignorarme otra vez, verdad? Te estoy diciendo la verdad Ella pensó que fue su fallo Ojo, que fue su culpa, que fuiste herida. Así que ella nos trajo el super pergamino de arte secreto ninja. O sea, como que lo cogió para derrotarnos, una cosa así. ¿Qué? Ella estaba planeando tomarse venganza por ti. Pero, al parecer, no fue capaz de usar esa cosa. Así que, ¿entonces qué? Ah, ahora no me estás ignorando, ¿verdad? Respóndeme. ¿Le ha sucedido algo a Hibari? Yo te lo he dicho. Ella ha sido transferida a la Academia Serpiente. No seas ridícula. ¿Por qué debería ir a buscar venganza? Y, entonces, cambiar de escuela. ¿De verdad quieres que te lo diga? Sí. Si quieres ser libre... Ah, bueno, lo puedes decir antes o después de que te derrote. Algo así. Ah, 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 ah. Qué tierno. Finalmente tengo tu atención completa. La otra es contenta porque la hace en casa, la pobre. Es una margi. Pequeña, miráis. No vi con Franti que... Yagyu me da problemas de usar. Así que... Bueno, lo que os decía. Que estas misiones... Bueno, ya me ha ganado el Speed Tile, como el que dice. Bueno, me las estoy comiendo todas. ¿Qué pasa hoy? ¿Me has comido o qué, Yagyu? No he desayunado bien. ¿Y tus defensas han desayunado? Vamos a transformarnos. Lo que os decía. Aunque estén enfrentadas por parejas. Luego, si esta misión la puedo repetir con cualquier otro personaje. Y me podría enfrentar a ella. ¿Vale? Con cualquiera de las del Instituto Hancho. Incluso con Hibari, que estaría en el otro lado. Pero bueno, eso será bastante más adelante cuando la podría... Cuando la pueda controlar... Otra vez. Sí, spoiler. La podré volver a controlar otra vez. Bueno, aquí es que esta... Vamos a ver cómo son las técnicas. Madre mía. Ya os digo que me resulta... Bastante complicado. Y más con esta Staler. Que se queda ahí detrás. Venga. Cóbrate. Creo que con esta no tengo técnica... No, no tengo técnica aérea. Bueno, no pasa nada. La uso normal. Que revienta. Revienta y... Madre mía, no sé cuántísimas barras de vida tiene. Otra más patín. Vas a comer. Vas a comer calamar hoy, eh. ¿Te gusta el calamar? Porque vas a comer... Abundante. Venga. Falda rota. Otro más. Vueltas y vueltas. Y si acerca alguno más... También pillará. Bueno, pues pillará esta. Falta de la otra. Otro calamar pa' ti. Te he dicho que ibas a comer calamar. El que avisa... Nuestro heridor. Bueno. Medio vestido ya roto. Es que te dispara pa' todas partes, eh. Me cago en la leche. Es que postizo de que el puñetazo ese... Me hayan dado. Por querer... Por querer... Además... Por querer ir y romperle la ropa a la otra entera. Y digo... Voy a coger la técnica. Bueno. Bueno. Para todas las que estén aquí... Un regalo. Calamares fritos. Y otro más. Una ronda de calamares. Una ronda de calamares. Y ya está. Una ropa destrozada. Bueno. No ha sido tan difícil. Ahora, dime todo lo que sepa sobre a Hibari. ¿Eso es Hibari? ¿Pero sigues aún con ella? ¿Ya no me vas a ignorar nunca más? ¿Incluso aunque haya acabado la lucha? Bueno, dejo que se ríe, ¿vale? Te lo dije antes, nadie que me ignora se sale con la suya. No te estoy ignorando. Solo quiero saber sobre Hibari. ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Qué? ¿Piensas que entiendes lo que se siente? No me importa cómo te sientas. Solo responde a mi pregunta. Está bien. Está bien. Lo pillo, lo pillo. Quizás realmente entiendas una traición real. Tú entenderás de dónde yo vengo. ¿Cómo se siente ser totalmente ignorada? ¿De qué demonios estás hablando? Yo no te estoy olvidando. Desde que ella lo rompon el pergamino, Hibari nunca vuelve a la academia Hanzo. Pero ella quiere seguir siendo un shinobi. Es su sueño después de todo. Así que hablo para poder entrar en la Academia Serpiente. Para que así pueda perseguir sus sueños. Eso es ridículo. Oh, parece que estás en shock, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Sé lo que es ser devorado por ella. Así que el sentimiento es mutuo. No está mal. Deja de tus insentidos. Si llegues sin creerme, entonces ven a la Academia Serpiente y lo podrás ver con tus propios ojos. Oh, cierto, que tú no sabes dónde está la Academia. ¡Qué mal para ti! Ibari, todavía no lo puedo creer. Vaya movidas. ¿Qué tenemos? Por aquí. ¿Qué? Voy a ver cuál es la siguiente misión, pero creo que no la vamos a hacer. Vale, ya nos volvemos a ir al lado de Ibari. Vale. Entonces, ya eso sí que lo vamos a dejar para el próximo día. Si no, se nos hará un capítulo muy largo. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que apoyéis la serie. Si es así, darle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Mira, nos han secuestrado. ¡Nos han metido en botellas! ¡Nos han tapado un postre! ¡Has ido a Bowser! ¡Holís, se van a ahogar ahí! Espero que le hayan hecho agujeritos a los cólicos. ¡Hala, mira! ¡Hola, qué tal! ¡Me encanta Bowser! También puedes ver este vídeo en BlogotioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.